Ya tú no te vas a escapar de esta pregunta porque la verdad yo me quedaba en shock de poder haber visto estas imágenes. Este viernes una vidente salió a hablar... Hay que decir su nombre, la vidente Mónica Galeani. Mónica Galeani. Así como ella ha hablado de, con nombre y apellido, de Melissa Paredes y Antonia Aranda, Mónica Galeani. ¿Qué ha pasado con Mónica Galeani? Ella dio unas declaraciones en un programa de televisión leyendo cartas, ¿no? En el futuro, ¿qué va a pasar con tal persona? Haciendo predicciones. Y dio unas declaraciones que dejó en shock a todo el mundo. Ahí está. Vidente anuncia fatal predicción a Melissa Paredes sobre Antonia Aranda. Llorará, se jalará los pelos. Mónica Galeani leyó sus cartas y le dio una terrible noticia a la modelo sobre su futuro amoroso con el gato activador. Se ha hablado, Melissa, de que va a haber más adelante un ampai en el cual Antonia Aranda te estaría engañando. Perdón, no solo eso, porque también se insinuó. Sí, ha dicho algo más. Un ampai en el cual él te engañaría, que tú saldrías gritando, llorando y contando toda tu historia, y que también al parecer Antonia Aranda te pone la mano, te golpea, te maltrata físicamente. Sí, justo a eso iba, porque entiendo las predicciones que leen en el futuro, sinceramente yo no creo en ese tipo de cosas. Lo han dicho mil veces, que va a haber un ampai, que me va a engañar, en fin. Hasta ahí lo entiendo, me parece bien, problema de cada uno, el que quiera querer bien y el que no también. Pero sí me parece bastante irresponsable de parte de Mónica Galeani asegurar que Antonia Aranda me pone la mano, como ella dice, le da su tatequieto, le da su golpe, porque esas palabras usó, como si para empezar, darse su tatequieto y darse un golpe fuera algo normal, fuera algo que podemos normalizar las mujeres como si nada, ¿no? Porque si lo dices eso en televisión nacional, abiertamente, como si fuera, le da su tatequieto, le dice, quédate ahí nomás, haciendo esto como un golpe y diciendo que me golpea, aparte de que le estás poniendo un delito a mi pareja Antonia Aranda, porque eso quiere decir le estás indicando un delito, le estás diciendo que él está cometiendo un delito, porque eso no es un juego, es un delito. Golpear a otra persona es un delito para empezar. Exacto. Y obviamente uno tiene que tener mucho cuidado y no nos podemos amparar o justificar en que porque unas cartas dicen es lo que puede estar pasando en la vida de las personas. Respeto a las personas que creen eso, a las que no también. Y yo quería hacerte una pregunta, Melisa, porque hemos venido conversando este tema de temprano y yo quería que aclares algo. ¿Es verdad que Antoni le ha enviado una carta notarial a Mónica Galeani después de las declaraciones que dio hace unos días? Así es, Cárrate a la zona. De hecho, Antoni le ha mandado una carta notarial a la señora Mónica Galeani porque eso no puede quedar así nomás. Lamentablemente, uno de los errores aprende. A veces, me ha pasado antes cuando pasó en ese momento toda la situación, yo dije, ay, ¿quién le va a creer? Ay, ¿pero qué va a pasar? Y lo dejas pasar. Y lamentablemente ya vimos toda la ola que ocurrió con mi caso, y creo que todo el Perú ya lo sabe, por casualmente dejar las cosas ahí sin tomar cartas en el asunto en el momento, sin oponer las medidas necesarias. En este caso, ni Antoni ni yo, ni nadie de mi familia va a volver a permitirlo. No se van a volver a meter con nosotros, y menos de esa manera, y menos diciendo algo falso, y menos poniéndolo y minimizándolo como si fuera algo normal. Porque que un hombre le pegue a una mujer no es normal, no es para reírse y no es cualquier cosa. Bueno, ya lo has respondido, yo te iba a hacer la pregunta directamente, porque después de haber escuchado a la señora Mónica Galeani, yo como televidente y también como comunicador me hago la pregunta, es decir, ¿está dejando entrever que Antoni Aranda te maltrata y que tú ni siquiera haces nada por defenderte o por hacer una denuncia y que continúas una relación como esta? Entrever, no, lo afirmó y lo aseguró. Hemos visto el video una y otra vez con mi abogado y no es que lo deja entrever y dice parece, se da, no, 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 lo asegura. Y eso es un delito, eso está mal. Más responsabilidad con este caso, yo a Mónica no tengo nada en su contra, no la conocía tanto, creo que una vez por ahí en un programa, pero ya a poner esas palabras tan fuertes y encima asegurarlo en Televisión Nacional, un poquito más de responsabilidad. ¿Quieres decirme, Elisa, discúlpame que te haga la pregunta que la tengo que hacerla, Antoni Aranda te maltrata físicamente? ¿Tú crees que si un hombre me maltrataría a mí físicamente, yo estaría a su lado? Para empezar, no, ni yo y espero que ninguna mujer permita eso. Así es. Y sobre todo no normalizarlo y no hacerlo pasar por agua tibia como si fuera cualquier cosa porque no lo... Exacto, ahí está, muchísimas gracias. Entonces, vamos a cambiar el tema porque ahora sí llegó...